Música Regálame tus besos de miel, impregname tu alambre en la piel Y hazme que me sienta soñar con esa porca de amar, tu cariño Esta entrega será diferente, seré uno de lo tanto siempre Pero como esos que van, enseguida se van, y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobre el motivo, es por eso que estamos contidos En esta visión donde hay solo amor, cariño Música Regálame tus besos de miel, impregname tu alambre en la piel Y hazme que me sienta soñar con esa porca de amar, tu cariño Esta entrega será diferente, seré uno de lo tanto siempre Pero como esos que van, enseguida se van, y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobre el motivo, es por eso que estamos contidos En esta visión donde hay solo amor, cariño En un momentito, más música es, ni siquiera, tu mejor compañera La fotografía game, tiene un parte superior, pero ya está Y no sabéis, la fecha del barco Y no sabéis, ni siquiera, tu cariño Y no sabéis, tu cariño Y no sabéis, ni siquiera, tu cariño E siquiera, tu cariño Y no sabéis, ni siquiera, tu cariño Y la bura Y no sabéis Y no sabéis ¡Suscríbete al canal!